La magia del pasado pervive en el Centro Cultural Baños Árabes, una referencia museística de Andalucía en el casco histórico de Jaén. Oculto bajo el suelo se esconde un tesoro incalculable, los baños árabes más extensos y mejor conservados de Europa. Ven, ¿te los vas a perder? Diputación Provincial de Jaén.